Hoy, siendo 12 de diciembre, te venimos a cantar Las canciones más hermosas, pa' poderte felicitar Madre Lupita, Madre Lupita, te vengo a felicitar Te traje flores, muchos amigos, pa' poderte felicitar Hoy, siendo 12 de diciembre, te venimos a cantar Las canciones más hermosas, pa' poderte felicitar Madre Lupita, Madre Lupita, te vengo a felicitar Te traje flores, muchos amigos, pa' poderte felicitar